Siguiendo instrucciones de nuestro alcalde bolivariano, Leonidas González, nos encontramos acá en el terminal de pasajeros, que es el punto inicial y principal de vacunación del municipio de Lagunilla y estamos en materia de desinfección de todas sus áreas, como de las personas que están ingresando. Yo estoy muy agradecido, por ejemplo, por el asunto de lo que está haciendo Leonidas con el asunto de las vacunas, que ese es un beneficio para el pueblo y un bien para uno mismo. Sin las ideologías políticas ni nada, uno tiene, por ejemplo, eso es un bien para uno. El alcalde lo está haciendo en ese sentido, que todo el mundo debe ponerse su vacuna porque ese es un bien. Independientemente de la ideología política, yo le aconsejo ponerse la vacuna. Le doy gracias a este municipio, en verdad, porque este es un derecho y a su vez es una obligación de que nosotros seamos vacunados para contrarrestar en verdad esta pandemia que en estos momentos se nos ha flotado en este municipio. Muy agradecida con Leonidas por este proceso que nos están dando aquí a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!